El mundo de la gente enamorado, los grandes temas de cumbia El tema que ni pelaba ni ya después Se lo adjudica todo el mundo Pero bueno, vamos a seguir luchando para hacer éxitos En el punto de la buena música, la finalidad es de que ustedes se diviertan Y que pasen un rato super de agazando En esta gran ocasión, bailamos algo de la música De los clásicos de clásicos de Sonida, Kongy y Juanito Duarte Este tema se llama Se los dedico para las chicas lindas esta noche Vamos a bailar el amor